Me da mucho gusto estar aquí en esta comunidad de la labor de Armenta. La verdad que me da mucho gusto, yo siempre lo digo, y bueno, cuando hemos ido a otras comunidades y que me da mucho gusto ver amigos de otras comunidades, lo platicamos, lo decimos y lo volvemos a reiterar que nos da mucho gusto el acudir a regresar a las comunidades, ya sea por una visita que tengamos pendiente a la entrega de algún programa, bueno, lo que sea, pero más gusto a que nosotros regresemos a cumplir un compromiso. En alguna ocasión, hace ya un muy buen tiempo, yo creo que un año, un poquito más de un año, venimos a refrendar el compromiso, a platicar con la gente de la comunidad y a decirles que tuvieran la certeza de que teníamos que cumplir con el compromiso y teníamos que ejecutar esta acción con la finalidad de poder elevar la calidad de vida de nuestras comunidades aquí de la labor de Armenta. Y quiero agradecerle de manera mucho, muy puntual, pues las palabras de bienvenida que nos hace el favor de dar aquí nuestro delegado Gavino, a Roberto, Joaquín, a todos, porque al final le cuento, esto es un trabajo en equipo. La verdad que dice que ya está, nos ofrece una disculpa, porque dice que ya iba muy seguido a la oficina, ya hasta me estaba acostumbrado a verlo, ahora sí que seguido y por donde quiera, pero al final de cuentas no es una disculpa, al contrario, es un gusto. Yo lo único que les decía y les comentaba siempre es téngannos paciencia. Nosotros sabemos cómo manejar el tema de los recursos y a veces pareciera que cosas más complicadas se sacan más rápido y a veces así es, pero esto es en atención a los recursos, al fondo que estamos manejando, a que de pronto se presenta la oportunidad para poder hacer las cosas de manera más rápida en otro tipo de acciones o de obras. Y yo algo que les decía cuando nos veíamos con Gavino y con Roberto, de que simple y sencillamente nos dieran la oportunidad que estábamos trabajando en hacer las cosas para que pudiéramos nosotros cumplir con este compromiso. Y honestamente al que le daba pena era mí, ¿eh? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente pareciera que en ocasiones pudiéramos largas y no era eso, sino que simple y sencillamente teníamos que culminar con el proceso que en ese momento nosotros estábamos llevando a cabo. Y la verdad, al contrario, una disculpa por las tardanzas, pero pues simple y sencillamente de una u otra manera aquí estamos presentes ejecutando, iniciando la ejecución de esta acción y que la gente tenga la certeza de que esto es un trabajo y un compromiso de todos, de que podamos hacer las cosas en beneficio de nuestras familias y que no es únicamente un, ahora sí que un resultado de una sola persona, es un resultado de un equipo de trabajo de ustedes que hacen la gestión y que la verdad yo sí les quiero decir a la gente aquí de la comunidad que los teníamos ahí presentes, que estaban gestionando, no presionando, eh, gestionando, ya sé, no estamos diciendo otra cosa, que estaban gestionando con la finalidad de poder hacer las cosas, ¿por qué? Y miren, les quiero comentar algo, ¿eh? a la gente de aquí de la comunidad de la labor, porque simple y sencillamente mucho está en lo que haga o deje de hacer la autoridad o el delegado. Y en este caso, así, la neta, tienen un muy buen delegado, un muy buen comisariado, un muy buen subdelegado y les pido un fuerte aplauso para ellos, porque, porque sí gestionan, para hacer cambios muy serios de la que no, sí gestionan. Y al final de cuentas, eso es fundamental para que podamos nosotros llevar a cabo obras y acciones. Yo les digo que con la mayoría de las autoridades municipales en las comunidades, que son los delegados, los subdelegados, a veces los comisariados que adoptan más el papel de delegados o los liderazgos, por lo general, tenemos buena gestión, buena comunicación. No puedo decir eso de todos, ¿eh? Porque hay veces que, y yo siempre les digo, las cosas no se hacen solas, hay que hacerlas. Y en este caso, la verdad, tienen muy buenas autoridades. Y también quiero agradecer a los integrantes del ayuntamiento que el día de hoy me acompañan, porque simple y sencillamente, sencillamente, se los digo así, simple y sencillamente, esto es una labor de todos. Sí es un gran equipo que se junta con la finalidad de ejecutar acciones en beneficio de todos. Y quiero agradecerle aquí a mis compañeros del ayuntamiento que se encuentran frente al Inge Miguel Herrera, que es regidora, a Tete, que es regidora, a Inés Olivo, que es regidora, y a Isabel, allá está, que es nuestra síndico municipal. Y que simple y sencillamente, pues entre todos, ahora sí que cargamos la responsabilidad de representar a todos los habitantes del municipio de Pénjamo y también cargamos la responsabilidad de poder llegar a repartir y a gestionar, a repartir de manera estratégica los recursos en beneficio de nuestras comunidades. Y pues decirles que simple y sencillamente nosotros venimos para reiterar el compromiso que tenemos con la sociedad, con nuestras comunidades, con nuestras colonias, e invitarlos a que podamos seguir haciendo el equipo que hasta el día de hoy hemos hecho. Y que gracias a ustedes, gracias al ayuntamiento, gracias también, lo tengo que decir a nuestro gobernador, a Diego, si no es Rodríguez Vallejo, se pueden hacer muchas cosas. Este recurso, ahorita no recuerdo que lo haya comentado el supervisor de obra, pero es un recurso que es meramente municipal, sí, pero que al final de cuentas de donde llegaron los recursos fue de gobierno del Estado. Y en este caso, como el caso de aquí, como el caso de la otra labor, de algunas otras comunidades que se han beneficiado de manera directa, pues la verdad también es por ese gran equipo que se hace con el gobierno del Estado de Guanajuato, con el municipio, que en este caso me toca encabezar a mí, pero que también me acompañan todos y cada uno de los integrantes del ayuntamiento y sus autoridades, porque sabemos que ustedes presionan a la autoridad, pero es que ya no sé ni qué decirle, pues ya no sé ni qué decirte a ti, pues lo mismo les vas a ir a decir allá, que ahí vamos de poco a poco avanzando y se pueden hacer muchas cosas. Y en este caso, la verdad, pues los invitamos a que podamos seguir haciendo ese equipo que hasta el día de hoy hemos hecho, y que gracias, y eso sí quiero que quede bien claro, que gracias a la unidad, a la comunicación, a la coordinación que tenemos, hemos podido hacer muchas cosas. Porque entre más fácil, perdón, entre más rápido nos pongamos de acuerdo, más fácil podemos hacer las cosas en beneficio de todos. Y esas cosas que siempre y siempre...